a la que es hasta este momento la más difícil de mis aventuras, llegar a la selva ecuatoriana y lo he hecho todo en mi bicicleta de cargo, esto si es aquí es muy aventura tanto cielo en este momento se acaba de romper mi cadena esto es muy difícil por dios esto es muy duro y me ha cogido la noche en carretera no se imaginan lo difícil que es hacer esto esto es por mucho lo más difícil que he hecho en toda mi vida cuando miro todas esas piedras y pienso que cualquiera se me pudo haber venido encima o que me pudo haber venido por ese barranco digo pero Michael en que aventura te has metido realmente hacer estas cosas es muy loco pero pues esa fue la razón por la cual salí de mi casa quería aventuras, quería emoción quería recuperar mi esencia, quería recuperarme a mí mismo y esto era lo que estaba buscando hola a todos y todas soy Michael y hoy los saludo desde la provincia de sucumbidos en el ecuador voy rumbo hacia la amazonía ecuatoriana y esta historia comienza en la victoria y en este lugar tan nublado llamado la victoria limítrofe entre Colombia y el ecuador este personaje tan genial que se llama Cristian me recibió y me trató como en mi propia casa realmente es increíble encontrar gente tan bonita, el ciclista y está moviendo todo este tipo de movimiento aquí en este lugar de la frontera es increíble porque es en el lugar más alejado de la frontera hay gente promoviendo el ciclismo y este es Cristian, un gran personaje Cristian ha intentado persuadirme de todas las maneras posibles de que no me vaya porque hay bastantes derrumbes y no sé qué dices Cristian de los derrumbes no, no, nada lo que ya te he dicho pues de todas maneras tienes que mirar hasta qué punto es tu aventura y tampoco poner en riesgo pues la vida ya te indiqué las fotos, todo pues tú estás decidido a ir a ver con tus propios ojos pues dale, te deseo mucha suerte y ya sabes cualquier cosa aquí estamos vale listo compas, Cristian gracias este es un personaje de los buenos y de los finos gracias, gracias, todo bien Michael dice que no es bueno coger esa carretera porque ahora estamos en temporada de invierno y dice, manifiestan que hay como unos 50 derrumbes hasta llegar a Ligerón y que dicen de los puentes los puentes, hay unos que ya están han enviado videos que ya están caídos y que no se puede pasar ni en moto ni en nada ni en moto ¿qué es lo que me decía del paso del Ligerón y de la fama? que si en tres días llega desde el Calvario hasta Ligerón es milagro porque irá a ver nomás usted me dijeron que habían como 50 derrumbos así es que señor he decidido iniciar un viaje por una ruta que absolutamente nadie me ha recomendado este lugar parece de Silent Hill todo esto está lleno de neblina y pues, bueno vámonos vamos hacia la aventura buenas mi don, ¿cómo ha estado? su merced que sabe la ruta hacia La Bonita no hay paso ¿no hay paso? hasta la fama hasta la fama, eso es muy difícil ¿será que puedo pasar con bicicleta? que la bonita ¿será que es muy loco pasar con bicicleta e intentar hacerlo? claro epa vecinos si andan buscando una locación para una película de terror creo que este lugar sería el espacio ideal un remake de Silent Hill o el regreso de Jason aquí empiezas a darte cuenta cómo se ha venido la montaña abajo y pues ha cubierto parte de la carretera este es el primer tramo me han dicho que no es tan difícil y que se puede transitar en este momento aquí logramos ver cómo se ha caído parte de la montaña y pues por aquí ya paso a la maquinaria este es el primer tramo de muchos que me esperan y aquí vemos la primera maquinaria trabajando sobre el terreno y limpiando todos los derrumbes que hay en la zona en este caso es coger todo el mugre y botarlo pues al precipicio al abismo ¿cómo va todo de aquí para abajo? ¿compañero? ¿vamos para allá? ¿sí? ¿dónde vas? ¿hasta la bonita? no, ya no puede llegar hasta allá ¿seguro? ¿está muy tenaz? muy tenaz de aquí para abajo hay un abismo ¿quién ahí se imaginan? aquí vemos cómo se cayó toda la peña y todo el camino está así bueno, me ha tocado cambiar los champetos de chocle por botas y bueno, acá me dicen que no paso listo vecinos, gracias energía vecinos listo esto es lo más difícil que he hecho en una cargobaina toda mi vida vaya, que esto sí es una aventura que si quería buscar aventura que sí que la he encontrado cuánto cielo eh, Wilson no te voy a dejar, amigo bala bonita fíjame no se puede todavía no he llegado a la fama eso ya es la fama y contra todo pronóstico he llegado a la fama ¡epa! gracias mi dueñito, muy amable chao chicos bye bye compas uff, este barranco se cayó impresionante ojalá pudieran estar aquí y sentir toda la adrenalina que se siente hacer esto gracias para los vecinos pregunta si la logro hasta la bonita si llego hágale son los primeros que me dicen que la logro porque todo el mundo me decía que no llegaba ¡epa! ¡epa! ¿cómo está? ¡uy duro! ustedes no se imaginan la travesía tan dura es demasiado barro y si nunca había estado tan sucia en toda esta historia me ha tocado limpiar la cadena esta ha sido la travesía más dura que he tenido en toda mi vida en una bicicleta de cargo y vaya que si ha sido bien difícil no se imaginan lo que es una travesía en una semejante cantidad de barro darle una buena limpieza a todos los componentes de la bici porque de esa manera pues le garantizamos una mayor vida sobre todo pues al kit de rastre que pues es bastante costoso que vaya que la jornada invernal sigue causado estragos en ecuador más de 40 derrumbes en toda la carretera con ustedes la mamá de todos los derrumbes por favor no le cuenten a mi madre en qué anda su hijo por favor santo cielo estoy en la mitad del río por dios esto es muy duro por dios esto es muy duro y y y y no pero pues si esa es la vida que más hace uno entiendes es como la vida misma usted le presentan derrumbes en su vida y usted qué hace pues los pasa por encima lo bacano es eso antes de ponerse la dificultad paso listo bueno gracias su mai como dirían aquí en ecuador esto es aventura extrema en dos ruedas here we go y como si fuera poca la dificultad en este momento se acaba de romper mi cadena bueno y la verdad es que travesía sin falla mecánica no es travesía y el de espinador nunca salgas de casa a una travesía sin uno mientras arreglaba la cadena que ya quedaba en perfecto estado me han llegado ese par de personajes que se llaman Josef y Haider que son un par de chicos ecuatorianos y entonces me contaban que la bicicleta pues también tiene problemas con su cadena entonces se los vamos a arreglar bueno arreglar esta cadena no fue tan fácil porque si la cortábamos no nos daba nos tocó utilizar piezas de esta cadena vieja pero la hemos logrado finalmente y bueno hangar yo los quiero ver montando bici hagan a ver pues y entonces a ver si estiro ve como nos quedó bien, 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 bien valió la pena la dañada de la cadena de la vida no importa miren esto que bonito, que bonito con esa cara larga yo sé Epa familia muy rico compartir con ustedes Dios me los bendiga familia gracias por todo a ustedes y bueno compa me alegra verlo con bici Epa bueno la verdad se me echo un poco tarde me he demorado un poco arreglando esa bici es probable que me coja la noche que ayudar a estos niños pues no me quita nada y si está en las manos de uno pues por qué no hacerlo pero pues realmente lo que le da sentido es experiencia es poder ver un niño montando su bicicleta nuevamente creo que también lo más bonito de todo esto es que ninguno de los dos chicos se les va a olvidar en la vida que llegó un chico de Colombia con una bicicleta bastante rara y les arreglo su bicicleta eso tiene mucho sentido para mí y que bonito dejar esa huella no promover más y más ciclistas eso es lo más bello es que llegar aquí y observar este tipo de atardeceres realmente lo valen todo tanto sufrimiento para poder contemplar eso del abismo para allá es Colombia y del abismo para acá es el Ecuador estoy mirándole el culo al país esto es increíble no sé ustedes pero para mí esas cabritas de alta montaña me recuerdan a mi gente de Bogotá y ese de ahí es el cabrón pero mira el tamaño de los huevos de ese cabrón yo soy el hijo del intisol de la pachamama y el intisol yo soy hermano del pueblo cogua del inca hermano y del aymara del aymara, del aymara, del aymara un indio me guía hacia la libertad es Pope Gabriel, José Gabriel el condor canquilla, el gran Tupac el Tupac amaro, el gran Tupac y son mis hermanos cordilleranos bueno mi uñita uff ya estamos llegando a la Amazonia o todavía no tanto? ya es, ya pertenece a al Amazonas? si allá había un desvuelo grande que había par más adelante? hay otro? si ese no más y ahí si él llega y ahí ya llegó? ok, gracias que aquí todos los abismos son de esta manera todos bordean los ríos son realmente bastante peligrosos es una zona de bastante riesgo es que siempre tienes el riesgo de que se te caigan las piedras encima y me ha acogido la noche en carretera pero el solo hecho de saber que con tus acciones puedes motivar a que un par de niños puedan ser el próximo Egan Bernal o el próximo Richard Carapaz ese tipo de cosas hacen que ese tipo de experiencias tengan todo el sentido del mundo bueno yo no tengo nada de luz al frente dicen que queda el último de los derrumbes que es de piedra y pues bueno después si llegó la bonita finalmente he llegado al derrumbe de piedras del que tanto me hablaban créanme que si cruzar un derrumbe de días difícil de noche es el triple no suena uff uff déjenme decirles que de aquí para abajo hay un abismo sapo perro que ni se imaginan no, no puedo eso pasar esto ya excede uff la capacidad de mi fuerza pasar por esto es una locura es una locura y es que realmente si el abismo no fuera tan profundo lo haría lo juro que lo haría este derrumbe realmente excede mi capacidad entonces lo que he decidido es que voy a pasar primero con mis cosas y luego voy a volver por mi bicicleta esto es una locura esto es una locura esto es una locura me caigo, me caigo me caigo no 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 dice que todo ciclista debe soportar el peso de su propia bici pero nosotros los cargueros no la tenemos nada fácil no se imaginan lo difícil que es hacer esto esto es por mucho lo mas difícil que he hecho en toda mi vida esto es muy loco yo no se y aun me pregunto como hice para pasar todas esas piedras y abajo hay un abismo que ni se imaginan eso es una locura mira ni siquiera se ve la luz, no se ve el fondo esto es muy loco se los juro es muy loco no se como he hecho para pasar eso y miren el abismo es que no se alcanza a ver pero es una locura se los juro eso no tiene fin vaya esto si es una aventura cuando miro todas esas piedras y pienso que cualquiera se me pudo haber venido encima o que no pude haber venido por ese barranco digo pero michael ay en que aventura te has metido ay se empieza a acabar la bateria eso es lo que mas me preocupa ahora ay espero no encontrarme con mas derrumbes asi vaya uff bueno y finalmente ha quedado todo montado nuevamente que si volveria a hacerlo no jamas en mi vida lo juro vaya que ya ha sido demasiada adrenalina por hoy y que no lo vuelvo a hacer en mi vida lo prometo con la bateria de mi bicicleta que no da para mas uff pero ya he encontrado las luces por fin he llegado pero prometo que no lo vuelvo a hacer agradezco a mi ángel de la guarda y prometo no volver a abusar de mi buena suerte por favor no le cuenten a mi madre ajá entonces me venias contando que en ese abismo donde estaban las piedras pues allí en ese abismo donde estaban las piedras cayo un carro y el señor falleció y el carro no se si le acabaron de sacar pero lo sacaron por pedazos que tal tu botado allí no me hubieran sacado nunca no te sacabamos nunca por no venir de día si eso se anda antes de que se haga a las 5 tiene que estar pasando los derrumbos no fue una locura fue un suicidio yo sentí que me iba varias veces a ese abismo con toda la bicicleta eso miren y estas son las bike messenger de la horita pues fue un día de bastantes aventuras realmente fue formidable haber podido ayudar a esos niños a arreglar su bicicleta también fue una situación muy riesgosa por la cual pasé y pues bueno esas son las cosas de carretera no había otra forma de llegar aquí al amazonas y pues bueno la he logrado en Ecuador me acabaron de dar un premio por cumplir mi tramo y mi travesía voy para los olímpicos realmente hacer estas cosas es muy loco pero pues esa fue la razón por la cual salí de mi casa quería quería aventuras quería emoción quería recuperar mi esencia quería recuperarme a mi mismo y esto es lo que estaba buscando un abrazo grande y se les quiere desde la provincia de sucumbidos en el Ecuador en el Ecuador en el Ecuador en el Ecuador inería